Coslada es cultura y para promocionar la cultura y todas las actividades que hay aquí en Coslada, vamos a hacer esto desde las alturas, las azoteas tan maravillosas como esta, para promocionar de manera audiovisual todas esas actividades que vamos a tener en cada uno de estos meses. Comenzamos con el mes de las creadoras, coincidiendo con este mes de marzo. Cuéntanos. Pues hemos organizado una programación especial en torno al 8 de marzo, solo que va a durar todo el mes. Además de programar con perspectiva de género durante todo el año y hacer una programación paritaria entre hombres y mujeres, hemos apostado por darles aún mayor relevancia y ponerlas en el foco de todo el mes. Habrá programación con mujeres en cine, en teatro, en danza, en artes plásticas, en biblioteca. Nos anotamos también el viernes sonoro. ¿Qué es esto, Emi? Se trata de los viernes por la tarde, a las 7 y media, poder escuchar música en directo en distintos espacios de Coslada y distintos centros culturales para acercar la cultura a los barrios. Comenzamos en marzo con formaciones de mujeres y la primera será Sheila Blanco en el Teatro Municipal el viernes 12 de marzo. También este mes coincide con la Semana del Cine Español. Sí, es una programación que ya está consolidada de hace muchos años. Se celebra pues justo después de la Gala de los Goya. Comienza del 11 al 11 de marzo hasta el 25 de marzo, o sea que este año va a durar más de una semana. Y además va a haber mucho talento cosladeño, puesto que el director que ha ganado el certamen de cortometrajes de la Villa de Coslada, que es Javier Marco, y su guionista, Belén Sánchez Arevalo, son cosladeños, y además también llevan un corto que se llama A la cara, que está nominado a los Goya. Y por otro lado hemos incluido otro cortometraje producido por una entidad local de Coslada, que es Entretenintiendo, y que ha sido rodado aquí, con gente de aquí, y que ha sido subvencionado por la Confederación de Cultura. Tenemos más cultura con exposiciones, ¿no? Pues vamos a tener como hasta seis exposiciones a la vez, en el que no solo organiza cultura, sino que también igualdad, participación, cooperación, han incluido otras exposiciones, el de colectivo Artas de Warming, otra exposición colectiva de diferentes mujeres artistas, la exposición de Margarita Nelken como protagonista, y la que va a estar en el Paseo de la Rambla, que es el Mural se mueve, y luego dos exposiciones en la Biblioteca de Coslada. Algo novedoso también que tenemos en estas actividades programadas para marzo, es el certamen de Tik Tok. Es un certamen en el que pueden participar todos los cosladeños y cosladeñas, es muy sencillo, solo hay que subir vídeos creativos a la plataforma, usar el hashtag coslada por la igualdad. Hay un primero y un segundo premio, 200 y 100 euros, y además el ganador de Coslada va a competir con los ganadores de otros municipios de toda España, y también optará un premio que son 500 euros, y esto lo organizamos en colaboración con Corto España. Claro, también tenemos teatro y danza para este mes de marzo. Cinco espectáculos este mes, cuatro de programación adulta, que son el fin de las cosas, ternura negra, anfitrión y manap, y luego un espectáculo infantil de ahí, pera, perita, pera.